Quiero pincos de fútbol, metido en casa Te llamabas para decirme que no llamarías Que ya no aguantas más, que ya estás cerca De verle cada día, de compartir su gana De mi vida se fundó, metido en casa Y dices que no, igual que ya no pasa Y dices que yo, voy a juntar Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Y de mi vida se fundó, metido en casa Gracias por ver el video.